Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología anunciaron que propondrán ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que declara los sistemas a Cantún y Dos Ojos en Quintana Roo como Patrimonio de la Humanidad. Durante la presentación de nuevos hallazgos en la que es considerada la cueva inundada más grande del mundo, Guillermo de Anda, arqueólogo y director del proyecto Gran Acuífero Maya, comentó que es una medida de refuerzo de esta zona que cuenta con una presencia de 249 cenotes y una extensión de 347 kilómetros. Todo este sistema se dio primero a través de buceadores de cueva. Se inicia en los años 80. Por ahí de 1985 se lleva a cabo el primer gran hallazgo en la cueva Actunja, en donde hay una hoguera prehistórica con carbón adentro. Esto nos abrió muchas perspectivas, nos abrió los ojos, nos enseñó que en estos lugares hubo interacción humana hace mucho tiempo. Ha sido abrumador el número de la cantidad de contextos arqueológicos encontrados a lo largo, vamos a hablar específicamente de Sacactún. No solamente dentro del agua, sino asociados en superficie a este gran sistema. Lo que ha dado esto en contribución a la ciencia es invaluable, porque ahora sabemos, gracias a estas exploraciones tempranas, gracias a que se ha dado seguimiento, que hubo hombres muy tempranos en esta zona. Me recuerdo mis libros de arqueología de hace muchos años, se hablaba de una antigüedad de 3.500, tal vez 4.000 años en la península de Yucatán de presencia humana. Y mira ahora, esto se ha triplicado. Esto no es el final, esto es el principio de otra gran parte de la exploración, porque hay otros sistemas alrededor de Sacactún, porque muy probablemente Sacactún se convierta en un sistema monstruoso, es lo que nosotros pensamos en cuanto a su tamaño, que podría llegar a los mil kilómetros. Debe ser considerado un enorme sitio arqueológico, probablemente el más importante sitio arqueológico sumergido del mundo, por lo que tiene dentro y por lo que hay asociado a él. Gracias. Gracias.